Bienvenido de nuevo a Ikea, donde la vida cotidiana se encuentra con la elegancia. Acompáñame en un viaje a través de una colección de los mejores productos de Ikea diseñados para elevar tus momentos cotidianos. Pero primero, por favor, dale a me gusta a este vídeo para apoyar el canal. Empezamos con el vaso Ibrick, por solo 12 dólares con 99 céntimos el pack de 4. El cuenco cuadrado confiere a la serie Ibrick su carácter distintivo. Estos vasos, duraderos y aptos para el lavavajillas, añaden un toque de lujo a sus comidas cotidianas y a sus celebraciones memorables. Despídete de los vasos de plástico con el vaso Forcetic disponible a 7 dólares con 73 céntimos. El juego de 6. Estos vasos no solo son sostenibles, sino que también ofrecen una experiencia de consumo excepcional, independientemente de lo que haya en el vaso. Imagínatelo, empezar y terminar una cena con la copa de Champagne Storette, a solo 5 dólares con 99 céntimos. Es una copa diseñada para realzar los vinos espumosos y los postres más deliciosos. Su forma permite que las burbujas brillen, dando a sus dulces creaciones el protagonismo que se merecen. Ahora, hablemos de presentación con la bandeja Latis, disponible por 29 dólares con 99 céntimos. Esta bandeja es la compañera perfecta tanto para las delicias de las fiestas como para las colecciones más preciadas. Su color latón irradia lujo cotidiano, mientras que su discreto borde garantiza que todo permanezca justo donde debe. Mantén protegida la superficie de tu mesa y disfruta de momentos más tranquilos con los posavasos Latis, disponibles por solo 9 dólares con 99 céntimos en un pack de 6. Estos prácticos posavasos no solo conservan la belleza de tu mesa, sino que también aportan un toque de elegancia a tus reuniones. Es hora de añadir encanto a la hora del té con la tetera Gokvaya, a un precio de 27 dólares con 99 céntimos. Sirve tu bebida caliente con estilo y haz que esos momentos juntos sean aún más festivos. Esta tetera decorativa, adornada con motivos en azul claro, forma parte de la colección Gokvaya, que incluye tazas cava a juego. Completa tu experiencia a la hora del té con las tazas cava Gokvaya. Disponibles por 15 dólares con 99 céntimos el juego de 6. Servir algo caliente en estas tazas, con su fresca decoración en azul claro y beige, crea al instante un ambiente alegre. Nuestro viaje continúa con la taza o plaga, a solo 4 dólares con 99 céntimos. Estas tazas, con su suave borde ondulado, hacen que esta serie destaque realmente. Fabricadas en porcelana y con un diseño rústico, son perfectas para abrazar la tradición o mezclarlas y combinarlas con otras piezas de porcelana. Tómese un merecido descanso y saboree el momento con algo delicioso para beber. El Infuse de Tens Blavinge, disponible por solo 4 dólares con 99 céntimos el pack de 2 unidades, es tu compañero para crear la taza de té o café perfecta. Simplemente utilice su taza favorita, siéntese y relájese. Cambiemos de marcha y abracemos la organización con la caja de almacenamiento de Maya Trofast, disponible por solo 8 dólares. Estas cajas geniales y espaciosas encajan a la perfección en los marcos Trofast. Son muy fáciles de sacar, transportar y volver a guardar, ya sean juguetes, ropa u otros objetos esenciales. ¿Añoras esas cenas eternas en casa de la abuela o simplemente adoras la cristalería antigua y bonita? Si es así, el cuenco con tapas Alscaplik, con un precio de 9 dólares con 99 céntimos, es perfecto para ti. Es atemporal, elegante, agradable a la vista e ideal para ambientar una mesa tradicional. Añade un toque de sofisticación a tu decoración con el bol decorativo Dromsk, disponible por 15 dólares. Este cuenco de acero inoxidable, con un generoso diámetro de 33 centímetros, es una obra maestra. Tanto si se utiliza para decorar como para servir la comida, añade un toque de elegancia a cualquier ambiente. Hablemos ahora de belleza versátil. El cuenco Stockholm de color latón, con un precio de 15 dólares, no es solo para ocasiones especiales. Su diseño duradero y atractivo lo convierte en un complemento perfecto para tu vida diaria. Utilízalo todos los días de la semana, con o sin algo dentro. Por último, te presentamos el carrito de servir con almacenaje Lubban, disponible por 99 dólares con 99 céntimos. Fabricado en ratán, cada carrito es único. Tanto si sirves el café en la bandeja como si guardas los periódicos en la cesta, es la forma perfecta de dar un toque de naturaleza a tu hogar. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos la mesa auxiliar Asperod, con un precio de 89 dólares con 99 céntimos. Esta pieza marca estilo con su elegante metal negro, detalles dorados y cristal ahumado. Los sutiles reflejos añaden profundidad y elegancia a cualquier habitación, con una meticulosa atención al detalle. Para terminar, tenemos el espejo de mesa Lasvin, disponible por 14 dólares con 99 céntimos. Este espejo no es solo funcional, es un reflejo de tu estilo y gusto únicos. Y ahí lo tienes, una selección de los mejores productos de IKEA para mejorar tu día a día. Permanece atento a los nuevos descubrimientos de IKEA. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.